Si yo fuera él, viviría enamorado, eternamente y a tu merced Si yo fuera él, te estaría a mi mando siempre, si yo fuera él Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna, desocaría de una por una Tu cuerpo frágil, tu desnudez Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta, por conseguir llegar a tu puerta Si yo fuera él Si yo fuera él, me entregaría completamente Que noche y día, lo sabes bien Si yo fuera él, te estaría a mi mando siempre, si yo fuera él Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna, desocaría de una por una Tu cuerpo frágil, tu desnudez Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta, por conseguir llegar a tu puerta Si yo fuera él, si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna, desocaría de una por una Tu cuerpo frágil, tu desnudez Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta, por conseguir llegar a tu puerta Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna, desnudez Si yo fuera él, yo no lo mantendría mi alma, desnudez Si yo fuera él, él te amaría en noches de luna, desnudez Gracias.